Hola, yo soy Daniel Gómez, entrenador y jefe de la rama varonil de la UNAM. Y yo soy Marco Rodríguez, jugador del equipo representativo de básquetbol de la UNAM. Y te traemos estos ejercicios para que trabajes en casa o en un lugar seguro y puedas seguir entrenando durante esta pandemia. Vamos a iniciar con algunos ejercicios que ustedes pueden trabajar en casa. Es importante que calienten y estiren muy bien antes para que no vayan a sufrir ninguna lesión. Marco, vamos a tomar el balón. Vamos a iniciar sencillito, controlando el balón entre las palmas, de arriba a la cabeza, a la cintura, de arriba a abajo. Vamos a hacer 10 movimientos, de arriba a abajo. Es importante que las muñecas empiecen a moverse, que empecemos a calentar esos brazos y tengamos mucha atención en no estar siguiendo con la vista del balón. Después de estos 10 movimientos, vamos a ir al siguiente ejercicio, que van a hacer 10 giros alrededor de la cabeza, hacia un lado. Después vamos a dar 10 giros alrededor de la cintura. Es muy importante que en todos estos giros lo hagamos lo más rápido que podamos y lo mismo, tratar de no estar viendo el balón. Después de estos 10 giros, vamos a ir 10 giros alrededor de las rodillas. En esto es muy importante que cuiden la posición de la espalda, no tenemos que estar encorvados, tenemos que bajar la cadera y no los hombros para que no sea la espalda la que se lastime, sino que el movimiento nos permita fortalecer piernas y poder trabajar el control del balón. Después de esto, vamos a hacer los mismos giros, pero ahora vamos a dar 3 en la cabeza, 3 en la cintura y 3 en las rodillas. Vamos a empezar a movernos un poquito más. Vamos a hacer un yogui haciendo 8 con el balón entre las piernas. Aquí es importante que cuidemos la posición, no podemos agacharnos para tratar de que el balón pase. Es importante que la rodilla suba para que el balón pueda cruzar un lado hacia el otro. Y hacemos lo mismo, 10 hacia un lado y 10 hacia el lado contrario. Después de esto, vamos a tomar una posición más baja y vamos a hacer sin saltar ahora los 8 entre las piernas. Y lo mismo, es importante que cuidemos la posición. Las rodillas no tienen que rebasar la punta de nuestro tenis, eso quiere decir que nuestra cadera tiene que ir hacia atrás como si fuéramos a sentarnos para que la espalda nos sufra y nosotros podamos estar rectos en una buena posición para poder hacer el ejercicio. Y muy importante, la vista siempre al frente. Y ahora vamos a iniciar con unos ejercicios de bote. El balón va a estar en el piso, a un costado de nuestro pie. De ahí lo vamos a tomar para que empiece a botar y vamos a dar 10 botes mientras el otro brazo protege. Esto lo tenemos que hacer en los dos perfiles. Ahora vamos a iniciar botando hacia el centro y hacia afuera, extendiendo el brazo lo más que se pueda. Ahora, el bote, en lugar de hacerlo al frente, lo vamos a hacer lateral, adelante y atrás. Es importante que el brazo no se doble. De igual manera, lo tenemos que trabajar de los dos perfiles. Ahora lo vamos a combinar. Vamos a hacer uno al frente, uno atrás. Es muy importante que cuiden la posición. Ahora vamos a iniciar un bote cruzado. Vamos a utilizar las dos manos. El balón va a botar en el centro de nuestro cuerpo. Izquierda, derecha. Y ahora lo vamos a combinar con el anterior. Primero, mi mano izquierda va a entrar, regresar y hacemos un bote cruzado al centro. Hacemos lo mismo, pero ahora en lugar de cruzar al frente, lo vamos a cruzar entre piernas. Ahora, en lugar de cruzar entre piernas, lo vamos a hacer cruzado por espalda. Ahora vamos a iniciar un trabajo. Todos tenemos en casa una pelota de tenis, una pelota de esponja y si no, podemos utilizar unas calcetas. Vamos a iniciar solo botando. Con una mano el balón y con la otra vamos a lanzar y tomar. Es muy importante que no esperen a que caiga. Tenemos que tomar, que ir por los, en este caso, los calcetines. Y para terminar vamos a poner unos ejercicios para enfriar y terminar nuestro ejercicio. Vamos a iniciar trotando nuestro lugar. Haciendo yogui en nuestro lugar. Bateando atrás. Bateando al frente. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos cruzando. Nos imaginamos que estamos saltando la cuerda. Y terminamos trotando. Cada ejercicio lo vamos a trabajar durante 30 segundos hasta acumular 5 minutos. Estos son algunos de los ejercicios que nosotros utilizamos en baloncesto. No olvides consultar todas las redes del DeportuNAM donde vas a encontrar más material como este. Es totalmente gratis. Ven y activate con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video